¡Muy buenas a todo el mundo de nuevo! Aquí estamos gente un día más comenzando un nuevo vídeo para el canal, arrancando un nuevo capitulito dentro de un jueguito muy interesante que ha entrado en el canal gente, ha entrado en el canal con fuerza, con ganas un metroidvania al uso, es decir es un metroidvania en el que tenemos un mapita que vamos dibujando poquito a poco no podemos acceder aquí porque nos falta cierto objeto o cierta habilidad es una estructura metroidvania muy guapa pero es que además estéticamente es una maravilla este Prince of Persia de Lost Crown gente, el último Prince of Persia y último juego de Ubisoft que es una auténtica maravilla gente, ojalá Ubisoft tirase por aquí, por este camino todos los jueguitos gente en lugar de hacer copias y réplicas exactas de todos los jueguitos o todas las franquicias que lleva gente pero bueno, eso ya es un poquito opinión personal, es verdad que esto si no me equivoco lo ha hecho una división de Ubisoft que si no me equivoco es Montpellier en Francia, que son los mismos que hicieron los Rayman Origins, Rayman Legends que son para mi gusto dos de los mejores juegos de Rayman, que es un poquito ya para gustos pero yo los he, bueno el Origins no lo he disfrutado, el Legends si lo he disfrutado, lo jugué además a dobles con mi hermano gente esa posibilidad de jugar en cooperativo local pidiéndote a cada uno un personaje es la hostia gente jugando en esos nivelitos tan bien hechos dibujados a mano, que es una auténtica gozada pues este jueguito lo ha hecho esa gente, la misma gente que ha hecho Rayman Origins y Legends que algún día por cierto estarán en este bendito canal gente y además espero no tardar mucho en meter por lo menos el Origins que ahora dentro de nada voy a tener que conectar la Play 3 porque tengo pensado jugar algunos jueguitos tanto de Play 1 como de Play 3 entonces puede que Rayman Origins, ya que conecto la consola, sea uno de ellos gente pero bueno, a lo mejor dentro de los siguientes 10 juegos no son ninguno de Play 3 ni de Play 1 no sorprendáis gente, pero bueno, que puede que haya la posibilidad porque tengo intenciones dentro de no mucho, dentro de no mucho, a lo mejor es dentro del próximo año o al año que viene habrá algún jueguito de Play 1 o de Play 3 o de ambas cosas que es mi intención así que gente, estáis en este canal pues un poquito para vivir los videojuegos conmigo que yo, es un placer compartirlo, para mí jugar a videojuegos es algo muy importante gente te desconecta un poquito de la realidad del día a día es como un momento que tienes aquí tú tranquilamente para meterte en los mundos de los grandes videojuegos como en este caso Prince of Persia y disfrutar pues de sus escenarios, personajes, enemigos, reír, sufrir en ocasiones también cuando ese juego se pone difícil pero gente, a mí es que me da la vida yo fijaos que trabajo mucho, tengo un hijo, voy a tener otro y es que la vida a veces te vuelve un poquito loco pero estos momentos gente, es que no se cambian por nada del mundo a ver, evidentemente si un día no se puede por trabajo o por hijos pues evidentemente no se juega, que ya me pasa muchas veces pero es que el momento en el que puedes gente, es algo muy especial por lo menos yo lo siento así y yo creo que si tú eres apasionado o apasionada de los videojuegos también lo sentirás así en cierto modo es algo pues que no se puede explicar hay gente que le gusta mucho el cine, la música salir a ligotear por las noches a bailotear bachata a las discotecas pues hay gente a la que nos gustan los videojuegos es que no tiene más historia no hay que explicar por qué, ni cuánto, ni lo mío es mejor, ni lo tuyo es peor da igual si son aficiones y cosas que nos gustan gente pero en este caso es que para mí los videojuegos tienes la capacidad de meterte en una película, en una historia absorberla y empaparte bien manejándolo tú, manejándolo tú gente es que saltas tú, tú manejas al personaje tú eliges más o menos el destino, aunque es verdad que hay muchas historias que van guiadas pero tú, depende de tú y de tus habilidades y a la par disfrutas de grandes bandas sonoras o sea, a unas casi que lo mejor del cine lo mejor de la música y aparte manejándolo tú gente que puede haber mejor que los videojuegos de verdad, o sea, es que es una cosa impresionante sin desmerecer por supuesto películas, series, música que hay muchas que me gustan y muchísimo gente me gusta todo básicamente yo soy una persona muy positiva a veces me cabreo en los videojuegos pero soy una persona muy positiva por ejemplo, cuando jugamos a Resident Evil 3 Remake por cierto es un jueguito que recibió muchos palos muchas críticas y yo lo gocé pero como un niño pequeño gente, yo no o sea, le puedo poner pegas pero no estoy no tengo tiempo en la vida para detenerme a poner pegas a las cosas yo lo disfruto y lo gozo gente que es lo bonito al fin y al cabo y es en lo que hay que perder el tiempo de la vida que fuga el tempo es fugi la vida se va gente y estás odiando y estás este juego es una mierda y tal disfrútalo en su modo si no te gusta pues no lo juegues y juega otro y ya está gente pero bueno que se me va un poquito la pinza esta introducción pero que sí que hay que disfrutar este jueguito y en mi opinión si te gusta comprarlo o sea, yo lo he comprado porque es un jueguito que creo que merece apoyo es un jueguito de los cuales venden mal y Ubisoft no te vuelve a hacer ninguno o sea que hay que tener cuidado con eso gente pero bueno así funciona el mundo de los videojuegos hoy en día y el mundo de los videojuegos indica que tenemos que continuar en concreto aquí que ya espero que se salte aquí cinemática de misión principal supongo yo que sí el refugio este del viaje rápido no se ha activado todavía no sé en qué momento se activará aquí tenemos a Fariba a la maga ya compré cosas y aquí tenemos a Caiba mejora de armas y amuletos voy a mirar un momento a Caiba voy a mirar porque ya gasté todo mi dinero es que en verdad no tengo mucho ah no si Caiba es la diosa esa hombre de la fragua hombre paso paso no podemos todavía me pide mucho dinero por todo es un poco un poco carera la verdad hay que decirlo cobra unos precios desorbitados tal y como está la vida hoy en día pero bueno hay que respetarla tiene talento seguramente me ofrezcan bastantes buenas mejoras vale tengo que seguir a la izquierda arriba ya subí tenemos la zona de la ciudad alta que ya nos indicarán que tenemos que ir vale pues vamos a llegar al punto que vimos hace dos capítulos cuando Anahita se llevaba al rey al rey Hassan o sea que estamos a puntito de continuar esa parte de la historia y me pregunto esto para que será esto tiene pinta de que se puede poner algo aquí porque además esas dos estatuas tan simétricas algo en medio aquí se va a poder poner y me van a dar algún tipo de movida venga vamos el juego me está gustando mucho gente ya se le van viendo un poquito las cosas de sufrimiento que nos van a hacer pasar pero el juego me gusta bastante me gusta mogollón gente vale eso es a lo que tenemos que golpear con una flecha entiendo yo porque por ahí puedo ir pero no me corresponde a ver lo voy a intentar a ver era con el triángulo si vale pues ya está hemos reconstruido la estatua superior y viene un tubat que me lo he cepillado ya está no tiene más eh 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 maldito toma payaso toma idiota venga hay que pillar todo lo que se pueda mira me han respawneado aquí bichos eh bichos que no había eh venga eh tú eres un no 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 bombarderos no quita 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 hombre será posible tengo un miedo a los bombarderos mira y por ahí hay otro arbolito me parece bien porque nos vamos a meter en materia siguiendo a Nahita la traidora eh y que guapo está el escenario eh o sea el fondo fijaos el fondo eh pero es que esto esto está guapísimo tío es que la sed mira y ahí hay otro tipo de de cosa nueva que vamos a tener que averiguar como se activa ya me encontré con una en el capítulo anterior pero no sabemos todavía como se activa así que en un futuro seguramente nos lo expliquen a ver aquí quien vive pero bueno pero si es Fariba pero esta niña como viaja por aquí bueno ya lo dijo ella que se conoce todo perfectamente eh comprar mapa pues hombre eh cual mapa no tengo dinero me cago en 10 por 25 no voy a poder comprar un mapa un mapa de que a todo esto por cierto eh ahí mejor esto 46 me cago en la vida a ver por 50 o sea no voy a conseguir 4 diamantitos claro que los voy a conseguir porque he visto que había enemigos abajo gente así que voy un momentito aquí a por vosotros venid aquí ven aquí tú aquí te tengo un asco que no te puedo ni ver ala ahí tienes arriba y te voy a terminar no te me caigas abajo eh 51 perfecto con esto me basta no sé de qué será el mapa supongo que de una zona nueva o algo así pero yo necesito el mapa o a lo mejor en el mapa me va a marcar ciertos puntos objetos tesoros o cualquier cosa te compro el mapa sí 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 se lo merece de la ciudad baja cómpralo a ver añadiré la información que he recopilado de esta zona solo de la ciudad baja vaya mierda fariba una parte del mapa pero vaya mierda fariba 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 me has estafado ah bueno mira claro me dibuja el resto del mapa las zonas que tengo sin visitar mira aquí me pone esto que también lo tengo sin visitar por arriba se ve que no hay nada por abajo se ve que no hay nada porque si no me lo habría dibujado entiendo yo vale pues hombre en realidad tampoco es que me quede mucho de la ciudad baja por recorrer hombre esta parte esta parte y aquí como a la derecha también hay cositas aquí podría haber venido quizá a dibujar un poquito más la movida esta aquí tenemos un enemigo que no sé ni cuál es ahora mismo estoy un poco despistado vale pero yo voy a venir aquí ahora tenemos que ir dibujando ahora tiki 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 todo esto aquí ya vendré de momento vamos a completar misión principal gente esto de que me vayan abriendo el mapa así que tenga que pagar por ello no sé en Hollow Knight me pasaba igual a ver yo iba a gusto viendo el mapa pero es verdad que que ocupe un espacio un amuleto para poder ver el mapa la brújula esa me tocaba un poco los cojones pero es que sin ese amuleto no veías mapa o sea no veías mapa y pues en un matrimonio hay gente hay que ver el mapa te hacen pagar por ver el mapa hijos de perra hijos de perra son a ver siempre que veo un árbol voy a avanzar 50 pasitos más pues si acaso hay alguien aquí a quien pueda matar no 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 es momento he oído he visto un rugido vamos a relajarnos eh ja jaandar jaandar ja jaandar en lo más alto de este hogar eterno de jaandar jaandar con cuerpo de león rostro de humano y cola de escorpión vale es jaandar o sea que es un enemigo al que no me he encontrado todavía creía que era la especie de león ese que me encontré siempre ha devorado a los hombres aquellos que se adentraban en los bosques ircanos y se cruzaban en su camino desaparecían para siempre una vez para satisfacer su hambre jaandar traspasó las puertas de la ciudadela y sembró el terror durante tres días 500 guerreros recibieron la orden de enfrentarse a él ninguno sobrevivió darius todavía era un rey joven armado con la espada real de queaba de caeva había forjado que caeva había forjado para él partió para desafiar a jaandar es que veis los nombres estos a mí es lo que me hace que no me acuerde mucho de ello porque no son nombres familiares para mí si se llamasen manuel y francisco pues me acordaría seguramente 100 veces consiguió burlar sus agrijones envenenados y 100 veces contraatacó sus estocadas darius invocó a atar el fuego sagrado así derrotó a jaandar que nunca había sido testigo de tanta resistencia en un mortal darius le perdonó la vida pero lo encerró en la parte alta de la ciudadela cuidado así comenzó la leyenda de darius rey de reyes que con su sabiduría y valor haría brillar a persia en todo el mundo conocido muy bien tenemos un valiente tenemos un valiente pero la ciudadela todavía no hemos llegado todavía no vale arbolito recuperamos y a darle caña amuletos yo creo que va a ir bien va a ir bien de todo me cabe uno más y no tengo si tuviera cinco lo pondría y ya está se acabó se acabó la broma vamos a ver quién ha rugido por aquí me cago en tus manos flechas me das flechas cuando tengo todas cuando tengo todas me deberías dar diamantitos cuidado que me van a atrapar y me van a encerrar vale se está poniendo la cosa tensa gente aquí estamos a puntito de llegar arriba 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 ¿dónde estás? Anaíta eres una traidora ¿quién puede decir eso de su maestro? traidora interactuar dale 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 valiente cinemática y yo con el botón de hacer capturitas activado es que es el diseño de arte es épico es precioso gente precioso no hay otra forma de decirlo aquí tenemos al puto león con cola de escorpión y y me voy a callar jaandar nos vamos a enfrentar a un jaandar dios si tiene cuernos de cabra o de cabrón más bien porque son muy grandes tu vida acaba aquí jaandar guardián de la ciudadela vale un momentito que creo que tengo cargado aquí venga dale no 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 dale aquí aquí tienes handar pero bueno si 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 le estoy quitando vidita te he quitado vidita quita quita que esa cola me da un miedo me da un miedo esa cola ay 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 vale no me ha tocado cuidado que todavía tengo toda la vida es decir ya no ya no ya está ya no sé ni para qué hablo cuidado 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 bien bien dios que poder tiene aquí el astergos el astergos el sargos gente era broma eh perdonadme dale aquí vale ahí es que tengo que usar esto siempre que pueda eh me tengo que ir quitando vida pero además no poder vamos sigue sigue y me piro 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 la muerte si la muerte vas a ver tú o gremón que pareces o gremón venga cuidadito es un ser muy peligroso este me parece dale carga y échale esto vale fantástico eso le quita vida también eh le quita vidita cuidado que me busca que me busca que me está buscando dale carga y dale ahí bien ahí para allá carga carga y échale esto no 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 cunáis venenosos cunáis venenillos venga dale 3 2 1 3 2 1 aquí tienes no 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 please no please sigue sigue con él no 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 me ha echado me ha echado la sombra sigue sigue con él cuidado que es que ahora esto me toca los huevos es muy peligroso esto eh cuidado que es que me envenena eh también venga ahí bien fantástico a ver te frenaré si si esto le va a quitar mucha vida esto le va a quitar mucha vidita y a la vez esto dale sigue con ello sigue con ello cuidado que me ataca al otro cuidado que viene vámonos vale le estoy no 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 le estoy apaleando eh lo siento pero le estoy apaleando dale ahí vaya por dios me lo has esquivado maldito seas ven aquí leoncio leoncio aquí tienes el leon cobarde aquí para acá vamos tres dos uno ahí tienes aquí tienes no 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 esquiva tres esquiva aquí ay 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 que me lo esquivo bien fantástico a por él a por él sigue sigue un poquito cuidado que es que me ha echado la cola desde otro sitio inesperado tengo veneno tengo veneno curar curar miedo no 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 tengo miedo me da miedo este bicho vamos a por él no 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 tanto leoncito ni tanta mierda vámonos 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 que también es peligroso me voy a gastar todas las flechas a eso no le hago nada no 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 me he equivocado me he equivocado yo me he equivocado yo corre 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 vámonos vámonos no me voy a curar todavía ahora sí ahora sí ahora sí es evidente encima se me cae una puta roca encima me lo estoy a punto de cepillar o sea espero matarlo tío no me jodas para lo que maldito hijo de puta maldito hijo de puta que me lo has esquivado será posible dale ahí dale aquí tres flechas no 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 eh tuso tuso me envenena gente lo estoy haciendo bien por favor me lo estoy a punto de superar joder para lo que le queda de vida ya no 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 sabía yo muy raro era muy raro era que yo a un boss me lo mate a la primera o sea a pesar de llevar 10 minutos peleando con él yo puedo hacerlo mejor o peor y tal pero 10 minutos peleando con él muy raro va a ser que yo me lo mate a la primera es que encima fijaos que deja un charquito ahí de veneno el hijo puta de verdad también que pesado dios dale antes habíamos empezado ya con el ataque tornado y ahora ya no y ahora fijaos que mal voy de vida ya en en joder no le he quitado ni un cuarto de vida tío ni un cuarto de vida le he quitado maldito sea venga échame esta mierda anda ahí tienes vale sacúdele no le quito ah si le quita un poquito de vida vamos aquí dale fantástico ahí está recibiendo está recibiendo ahí bien pero a base de bien pero de gordo está chupando ven aquí cuidado es que me lo tenía que haber matado a la primera gente he empezado a hacerlo mal al final y me lo está a puntito un minuto más o 30 segundos más y estaba muerto tío pero yo no soy de pasarme las cosas a la primera gente ya lo voy diciendo venga aquí sigue 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 cuidado que empieza con la bola sombra no 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 tipo peligroso joder nada nada negligencia además no me he curado yo estoy cometiendo ya errores ya no me va a salir nunca tan bien como la primera o sea imposible cuidado que me va a echar el joder ya estoy envenenado si es que de verdad si es que ya estoy envenenado de verdad que puto asco joder dale 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 toda la vida afuera nada es que no quitan nada las flechitas eh pero nada no 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 quita 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 vamos vamos no 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 vale me ha matado ya fijaos o sea de la primera vez que está a punto de matármelo la segunda peor la tercera no he durado ni un minuto tío o sea vamos mejorando cuando se supone que tú a un bicho le vas pillando el rollo y el truquito y es todo lo contrario en este canal es todo lo contrario por eso es un canal tan especial gente este es un canal muy especial hombre cuidado no se como esquivar eso la verdad sinceramente dale dale gasta todas algo hace muy bien perfecto venga ven aquí hombre ven aquí aquí tú contra mí tiene buena fuerza aquí el señor eh asterboss eh tiene muy buena fuerza venga a quitar la vida bien vale no quita mucho ese amuleto pero bueno poquito a poco poquito a poco vamos quita 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 mira yo mientras tanto te voy a ir haciendo esto y un poquito más de esto ahí vale es que esto tampoco te creas tú no 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 por favor hijo de puta nada nada estoy muerto ya eh esta vez no me lo voy a pasar está bastante bastante más claro que antes vamos sigue 3 2 1 ahí y toma flechita además dale no hombre que haces hostias pero quieres hacer cosas quieres hacer cosas te pones a hacer el panfilo dios que mal lo estoy haciendo ahora hombre que mal voy de mal en peo o sea de bien a mal voy de bien a mal me lo estoy a punto de matar a la primera hostia yo no sé que dificultad tengo ahora a ver voy a hacer esto tío porque necesito curarme un poquito venga dale aquí carga y dale esto bien recarga y dale esto no quítame ahí dale esto bien recárgate un poquito más no por favor por favor venga hasta aquí cuidado que es que saca la cola por donde quiere el pavo saca la cola por donde quiere para eso la tiene tan larga también está claro venga venga ven hazme esto si 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 esto me viene bien porque detenemos un poquito la acción y le puedo hacer el otro ataque igual me viene que te cagas aquí un poquito y ahora esto venga ahí bien sacudiendo un poquito esto parece como que le paraliza también y yo puedo seguir golpeando y me piro me piro que me van a hacer el doble ataque cuidado venga hay que hacer que esto se quede ahí que pesadilla es esta mierda de bola quita hambre quita hambre venga sal por aquí sal por aquí perfecto y yo sigo con esto bien vamos flechita flechita venga echa eso joder que pesadilla 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 bien perfecto esquivado esquivado venga dale 3, 2, 1 ahí venga hazme hazme lo otro lo amarillo hombre hazme lo amarillo lo amarillo me gusta que me lo hagas porque te puedo contraatacar invéstil vámonos 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 rápido venga me queda una puta poción hostia me queda una poción o sea yo tengo esperanza dale dale mierda envenenado no no me han venenado perfecto venga bien vamos échale flechitas ahí bien venga eso es un poquito de reducción de vida no está mal venga aquí perfecto la colita por aquí 3, 2, 1 ahí y ahora a por él cuidado cuidado eh cuidado 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 espera te voy a hacer esto bien uff menos mal porque ya me estaba atacando eh venga que no le queda nada de vida ya hostia no le queda nada venga lo tengo ya lo tengo ya cojones eh cuidado bien 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 venga con esto si que le quito mucho eh con esto le quito mucho y encima tengo esto gente vamos dale dale lo tengo ya no lo tengo no lo tengo si lo tengo dale coño pero porque no lo hace porque no lo hace si le estoy dando a esto cojones joder macho lo que cuesta a veces venga cinemática joder que guapa la cinemática eh por otra parte eh me he cepillado al león tío no lo he cepillado está muerto ya estate quieto ya si te he matado ya buah espectacular eh gente espectacular en las cinemáticas tío espectacular tío porque están hechas a mano es que es un espectáculo de juego buah que maravilla que maravilla de juego eh que maravilla de juego me lo podría haber matado a la primera eh sinceramente pero no he querido jajajaja no he querido yo eh jajajaja recoger a ver le estoy dando a recoger no me toquen los huevos porque no me deja recogerlo pero pero estamos tontos o nos lo hacemos curate no se por que motivo me pongo aquí le doy a recoger no lo recoge no lo recoge tío eh os lo juro que le estoy dando arriba eh y si decir no le estás dando al botón de movimiento si le estoy dando al L al L que es el el left izquierda arriba arriba no lo coge tío al otro al stick derecho que no lo coge que se me ha bugueado esta mierda hombre pero me piro que le den por culo o sea no tengo tiempo para perderlo en mierdas ya lo cogeré si me dejan luego y si no pues me quedo sin ello me la suda me la suda y esto que es esto que es tío una pluma del tiempo joder chaval que le está pasando sargos arriba hijo que ha pasado usa los poderes del simur para manipular el espacio y pulsa R2 para moverte por el aire bien bien gente tenemos un dash podrás desplazarte en horizontal hacia adelante o hacia atrás tenemos un dash la ráfaga de simur también puedes usarlo para recibir un impacto tras recibir un impacto para detener la caída antes de tocar el suelo vale yo entiendo que esto no me no me gasta no me gasta cosas ¿no? entiendo yo añadir marcador mira ahora tengo aquí la puerta está abierta y puedo entrar a toda esta zona que me da acceso a la siguiente misión principal a ver yo lo primero que voy a hacer es bajar al arbolito ya lo voy diciendo a ver si me deja ahora mismo no me dejas ahora eh maldito hijo de puta no me dejas coger ahora la flor eh maldito seas ni ir al árbol tampoco bueno el árbol está aquí abajo o sea tampoco me tampoco me preocupa tanto a ver como era con R2 que guapo que guapillo que guapillo es uno de los mejores poderes de un metroidvania hombre el dash el dash en un metroidvania tiene que haber un dash y un doble salto coño si es que es de manual es de man es manual de metroidvania un doble salto y un dash y el dash es bastante largo eh bastante larguito eh además puedo ser así fantástico dios que guapo tu quien eres ven aquí a pelear es amigo mio gente nada de nada artaban y eso que llevo ya tres días explorando la zona tres días eh como que tres días si que hemos llegado pero si hemos llegado hace solo unas horas horas para ti días para mi y años para los hombres de ardasir pasa el tiempo diferente para este vale solo en el aire eh os habéis fijado eh en el suelo no lo hace eso es lo que voy a hacer aquí seguro que puedo no puedo no puedo digo seguro que puedo rebotar en esa pared pues para mí para mí ay que tranquilidad me da curarme y toda la hostia gente de verdad de verdad o sea curar y recuperar la vida es una tranquilidad que es que ni os la creéis amuletos y azara azara es que lo tengo todo igual lo tengo todo igual gente no me interesa no me interesa eh perdón aquí misiones eh el príncipe secuestrado ciudad baja anaita y sus guerreros avanzan por la sección occidental del monte kaf baram les pisa los talones sargon debe ir hacia allí para unir fuerzas dirígete al oeste vale esta está cumplida luego tenemos por aquí vale la de la la herrera le tengo que conseguir le tengo que conseguir un mineral un extraño mineral tampoco le han puesto nombre un extraño mineral y ya está busca tarros de arena vale los tarros de arena 0 de 5 no entiendo el motivo porque he encontrado varios pero bueno 0 de 5 pues ya está me callo y a continuar libera los soldados de ardashir de la maldición vale el ardashir pues es un general muerto y pues pues está muerto ya está y este que me ha dicho que busque a su mejor amigo para comerse unas pizzas y una bola de cañón una bola de cañón a ver dónde coño está a ver voy a intentar subir otra vez a mí no me toquen los huevos que yo quiero la flor esa que me la he ganado me la he ganado contra el león cobarde cago en 10 hombre pero qué está pasando aquí por qué no me lo dan pero qué tipo de estafa es esta hombre estafa mierdosa ahora sí joder he hecho exactamente lo mismo que antes le he dado arriba y ya está es que solo le he dado arriba mira bien gracias gracias me ha recuperado vida ah no mira es que lo que me ha dado es uno entero o sea me ha dado uno entero me ha dado los cuatro llenos y ahora mismo tengo dos tengo que conseguir otros dos pero me ha dado los cuatro o sea me ha subido a cuatro las rayas de salud más la amarilla que es es como una extra algo así es extra vale pues voy a volver al árbol que ahora sí que voy a guardar con esta mejora conseguida espérate un momentito hombre ahí dale ahí al dash dale al dash el dash invisible de caphead a mí me salvó la vida gente yo soy de dash soy de hacer dash gente ya está adiós adiós compañero ahora sí guardamos partidita con la vida mejorada gente es que esto es otra historia eh venga hay que avanzar eh gente hay que avanzar he visto por cierto no lo he dicho antes de entrar en capítulo te pones como la ranura de guardado que tú tienes del jueguito y he cargado partida eh tengo que ir por abajo perfecto pues al cargar partida me ponía que íbamos en un 8,30 y algo por ciento una cosa así del progreso y este es el quinto capítulo o sea hacéos un poquito la idea de un jueguito de este calibre lo que nos puede llegar a durar eh es un metroidvania gente es que no hay otra forma de verlo es un metroidvania y los metroidvania son largos de cojones además vale ya no sé si ahora puedo hacer aquí algo con este nuevo poder es que estoy seguro de que con este nuevo poder puedo acceder a mil sitios a los que antes no podía pero claro tira y busca tú ahora aquí ahora esto sabéis que va a ser cuestión de volver a recorrer de nuevo todo el mapa por ejemplo en el primer árbol que encontré que había un cofre estoy seguro de que ahí ahora con el dash sí que puedo acceder eh pero claro yo ahora voy a venir por aquí porque quiero avanzar un poquito eh ya nos pondremos a investigar gente tiene que preocuparse mucho tiene que preocuparse porque ya ya recuperaremos cosas eh que susto me ha dado eso vale aquí no puedo eh aquí si puedo perfecto eh no no que susto dale dale perfecto maravilloso que susto eh casi caigo los pinchos eh es que este juego tiene sorpresas eh tiene sorpresas de metroidvania eh hijo de mil perra hijo de tu mil perras dale ahora perfecto y para allá no es mucho vamos hasta aquí y ahora tres dos uno aquí y ahora tres dos uno aquí vale eh nos están poniendo plataformeos en algunas ocasiones que nos están queriendo decir en algún momento vas a flipar no estamos flipando todavía porque más o menos es llevable casi me como los pinchos pero es como que te van diciendo cuidadito que aquí vas a tener que combinar el salto con el dash a su vez vas a tener que combinarlo con la caída o yo que sé nos van poniendo ya un poquito de en situación amuletos y azra nada vale todo igual guardada la partidita y esto que esto hay que destruirlo aquí a saco venga reconstruyeme cosas aquí rey de estatuas de oma puedes teletransportarte entre dos estatuas de oma reconstruidas interactúa con la estatua y selecciona tu destino en la lista esto está guapo esto es el viaje rápido esto está guapo el viaje rápido ya lo encontré en otro lugar en concreto creo que aquí 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 hay otra estatua de oma lo que pasa que todavía no hemos llegado a ella a ver si yo interactúo si me deja ir al refugio en viaje rápido si que me deja si vaya pedazo de metroidvania tenemos entre manos gente de verdad lo digo es un pedazo de juego de tres pares de cojones esto es que tiene todos los clichés metroidvania a ver aquí tengo una puerta que me da acceso a una pequeña sala que a lo mejor me permite conseguir algo si me tiro hacia abajo aquí comunico zona con esto y puedo acceder aquí a conseguir algo nuevo esto no sé exactamente lo que era la verdad pero lo voy a intentar guarda ahí bien fantástico para arriba es para arriba pero bueno de momento como tenemos tiempo de capítulo llevamos 31 minutos y voy a seguir un poquito aquí que hay que hay aquí esto no lo había ni visto yo esto carta 1 querida madre por fin ha llegado a mi destino venam el estimado escriba del rey darius me ha elegido amablemente para proporcionar o sea para participar en su noble empresa coño joder todavía no puedo asumir la magnitud de esta oportunidad solo se elige a un estudiante cada década para servirle solo se elige sin duda mi decisión de irme a vivir a Persépolis ha resultado ser la mejor empresa en la que podría haberme embarcado durante el viaje desde Persépolis a un lugar que no puedo revelar charlamos brevemente sobre mis responsabilidades el maestro Venam resaltó la gran importancia y confidencialidad de nuestras tareas tras pasar un mes bajo sus enseñanzas ya comprendo el orden o sea perdón ya comprendo el origen de su venerada reputación en Persia durante nuestras actividades académicas en los archivos descubrí un manuscrito peculiar un libro antiguo ajado y olvidado oculto entre las grietas de una estantería bajo capas de mugriento polvo este descubrimiento despertó cierta sensación de euforia en Venam me prohibió desvelar sus misterios e insistió en ser el primero en desentrañar su esencia animática lamentablemente no pude discernir el título me estoy aburriendo el maestro Venam posee el conocimiento necesario para descifrar su contenido como está en la línea ahí padre espero que padre no siga guardándome record por haber abandonado nuestras tierras ancestrales para perseguir mis aspiraciones típico de los padres antiguos vale Venam pues parece que Venam está un poquito vale nada pues que han descubierto como una especie de escritos es el escriba del rey Darius vale que no me había enterado vale un libro antiguo el manuscrito es un libro será esto el libro antiguo y Venam lo tiene que descifrar se lo tengo que llevar yo a Venam le digo Gudrath que es es el nombre del por aquí bajo sí porque por aquí puedo llegar a subir incluso así que perfecto por aquí sí aquí tenemos algún secretillo cuidado nada para coger aquí un poquito de cristalitos que no me vienen mal en el capítulo anterior me gasté todo cago en Dios dame cosas venga 430 y cuidado que aquí tenemos una pared secreta uy 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 que de secretos hay en Prince of Persia me parece a mí me la juego claro me la juego ¿y ahora qué? abajo vale cae con cuidadito salta aquí por si acaso vale habrá pinchos abajo sí vale cuidado que esto me empieza a recordar un poquito a Alone Knight aquí y para atrás vale he pillado un Herges ahí arriba no dale aquí por favor arriba mejor eh y esto ¿por qué? ¿qué pasa ahí? no ¿qué hago en mis muertos? bueno he vuelto ah no me lo da por cogido hasta que no venga aquí ¿verdad? voy a probarlo voy a probarlo porque no me ha parecido excesivamente difícil tampoco aquí con cuidadito bien efectivamente hasta que no regrese arriba no me lo da por cogido ¿por qué no puedo? ¿por qué no? lo hace más ahí y un poquito aquí vale perfecto bien vale vale estamos viendo de qué va esto ahora sí me lo da cogido un Herges que tampoco no sé ni cuántos he conseguido en todo el juego la verdad pero pocos dos en todo el juego vale pero estamos viendo de qué va esa zona de plataformeo era un pequeño reto tampoco ha sido la más difícil que yo me haya podido encontrar en un videojuego pero es verdad que era medio complicadita podía llegar a serlo voy al árbol y voy a bajar abajo ahora sí 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 con el Herges trincado que no quiero repetir esa zona por favor voy a guardar y voy a bajar abajo voy a intentar descubrir qué coño es ese secreto venga rápido rápido abajo aquí fantástico cuidado que me da en el pie por aquí y abajo hasta aquí ahora espérate a ver si puedo abrir esto yo que esa va a ser otra venga venga aquí quita quita hombre bicho no mira un cofre vale estoy pillando aquí movidas nuevo amuleto desbloqueado regalo de kushana de ruxana de ruxana restablece ligeramente la salud tras ejecutar con éxito un bloqueo equípate con tus amuletos vale me lo voy a equipar porque es el quinto amuleto ocupa dos espacios me ha parecido cuidado que joder también gilipollas ocupa dos espacios me ha parecido verlo clarísimamente además aquí lo pone dos espacios seis de cinco me gusta porque bloqueos sí que es verdad que podemos hacer bastantes a lo largo del jueguito ven aquí no 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 quiero broncas contigo todavía venid venid ven 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 no no se te ocurrirá hombre arriba a por ti que voy ahí vas a tocar los huevos tú el más tonto del del barrio ya te digo yo que no 3 2 1 eh 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 quietito ahí hombre sigue sigue con ello sigue con ello vale lo he matado lo he matado ya está estoy a gusto me he quedado muy tranquilo matándolo y esto a volarlo me viene bien para quitar vida a los malos sobre todo a los malotes para abajo vale podemos comunicar zona aquí lo cual es magnífico voy comunicar zona aquí otra movida objeto coleccionable fino hilo de seda utilizado en la confección de los intrincados diseños de las alfombras persas todavía conserva su brillo que maravilla eh alfombras persas eh gente que ojo eh cuidado hombre pero este me estaba preparando ya la flecha vale vale ya sé donde estamos tío esta es la primera puerta que me encontré de este tipo así bloqueada vale vale ya sé donde coño estamos joder si es prácticamente al principio del monte caf este hay que bajar abajo voy a tirarme aquí con cuidado no 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 se te ocurrirá nunca más me vas a volver a tocar hombre en tu puñetera vida me tocarás más vale se ha ido para abajo no pasa nada a ti te voy a matar ahora porque me apetece a mí ahí bien fantástico cuidado que viene un águila que viene un águila águila murcielaguera aquí vienes no qué pesados son la madre que os parió me piro me piro ahí está seguís vivo pero qué pesados sois la madre que me parió de verdad aquí no 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 aquí ahí fantástico me da la sensación de que el murciélago está viniendo todavía por mí qué pesado eres ven ven aquí ya date quietecito dios joder machos que son de lo que no hay abajo abajo y abajo o sea que me estás diciendo que yo no llegué a bajar por aquí verdad no me acuerdo la verdad o sea que se supone que no pero algo gordo tenemos aquí o sea que algo peligroso nos aguarda esto como lo hacía lo puedo hacer hacia abajo pues sí que me deja sí 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 dale ahí vale elevator is down espérate me han cerrado la puta puerta pero qué hijos de perra que me han cerrado la puerta qué hijos de perra son esto es que este ataque no me da la sensación de que quite mucha vida la verdad ponte ahí ahí y cuidado que esto se va a mover voy a tener que saltar casi ¡ay qué susto! a ver salto falta de sincronía tengo yo me cago en mis muertos a mí estas cosas me tocan los huevos 3 2 1 aquí triángulo y R2 ¿era con el R2? es mi única cuestión sí era con el R2 vale había que asegurar venga saltar triángulo y R2 fantástico 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 veis es que hay cosillas de plataformeo que nos van poniendo ya en una en una situación joder joder es con esto aquí 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 y aquí vale no ha sido para tanto la verdad si lo tiro aquí mal aquí nada vale es que no sé si me hace falta vale estoy llegando ya a esta mierda hostia 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 ¿qué hay aquí tío? no hay nada es un engaño es una trampa es una trampa me van a matar me tengo que ir no 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 trampas trampas vale tengo que aguantar tengo que aguantar los ataques no 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 vale coño hijos de perra hijos de perra maldita sea mi estampa pero ¿cómo esquivo yo eso? cago en todos tus muertos vale las primeras dos oleadas muy bien la tercera no tengo ni idea de cómo esquivarla la verdad y me van a quitar vida por cierto recupera vale es una trampa si superamos la trampa me llevo el premio de momento no me lo voy a llevar vale entiendo que esto es así perfecto y ahora esto ¿qué? ahora esto ¿qué? ahí por en medio por en medio tiene que ser me va a costar verlo eh o sea solo ver lo que tengo que hacer ya me va a costar porque yo por en medio creo que no quepo o si quepo no creo que quepa por en medio pero bueno a lo mejor haciendo así flisky por arriba si vale es por arriba vale es que quería que me chocaba con los pinchitos también eh cuidado cuidado hijos de la maldita madre sois venga venid anda venid aquí aquí esto y ahí vale ¿qué más? para acá no 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 traicioneros traicioneros traitors eh 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 venga ya joder pero ¿qué tipo de movida es esta? ¿qué tipo de movida? ¿qué me vais a hacer ahora? hijos de perra ¡Dios! ¡qué nervioso me va a poner a mí eso! me cago en su puta madre cago en su puta madre a mí me ponen muy nervioso estas movidas eh que yo tengo paciencia pero la justa eh yo tengo la justa eh yo soy calentado además venga joder a ver cómo supero la última tío ¿cuántas oleadas de pinchos son? 25 porque yo 25 no aguanto eh ahora que esto para acá muy bien vale ahora vienen las dos hay que saltar aquí flisky y para allá vale una por aquí no vale ya está se me ha olvidado que era esto es que encima tira tú y acuérdate magnífico estornudo ya podemos continuar gente que es que me he quedado la mar de a gusto venga eh me queda una poción eh yo voy a morir aquí lo tengo clarísimo eh lo tengo clarísimo gente voy a morir aquí o sea tengo o sea cada vez que me dan me quitan media barra de vida o sea me pueden dar todavía dos, cuatro me pueden dar cinco veces más más recuperar toda la vida y me pueden dar pues dos por cuatro ocho veces más o sea que me pueden dar ocho más cinco trece veces más a mí me van a dar trece y catorce y veinticinco veces más ya veréis venga que ahora viene la traición de la mierda esta cuidadito aquí venga a ver ahora eh a ver ahora me voy a quitar esta joder hijo de puta tengo que intentar entrar allí a la derecha cuanto antes hay que pasarse a la derecha cuanto antes gente cuanto antes venga eh total pa que me vas a dar una flecha no de premio el premio va a ser una flecha verdad o un amuleto de de con la salud al máximo quitas un uno por ciento más de vida verdad ese tipo de amuleto es el que me vas a dar por este este tipo de prueba me tienen que dar un amuleto que sea quitas el doble de vida permanentemente con tus attacks vamos ahí venga mortal inmortal guau que guapos los mortales eh eh por cierto y me estoy acordando que podíamos cambiar la skin de de aquí el maestro sargos eh vamos para allá tiene que haber saltado más alto joder podemos cambiar la skin eh no descarto hacerlo en algún capitulito cambiar la skin ir varios capítulos con otro traje diferente aparte de este pues por gusto simplemente por verlo gente venga es difícil eh es que se me está complicando y espérate que cuando supere esta última que ya más o menos sé lo que quiero hacer espérate a ver que es lo siguiente que es la movida la movida es la siguiente que no sabemos ni lo que viene venga por aquí perfecto vale ahora vienen tres mortal para atrás mortal para atrás mortal para atrás perfecto venga viene 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 esta vale perfecto eso se va y ya está y ahora vienen estas que yo me cuelo aquí y ya está y ahora que ahora que hijas de perra dios que susto venga ya era la última tío madre mía la última me lo puedo llevar ya gracias que es es el mineral de que de caeva de que vale iba a decir de caeva de la herrera material precioso guardado en un cofre bien protegido es verdad ella me puso aquí el punto de ruta lleva el objeto a caeva para poder forjar un poderoso artefacto es que ojo eh ha merecido la pena evidentemente claro es una secundaria es que como tal pues ha tenido su dificultad de secundaria eh no está mal no está mal la cosa vale pues yo me piro de aquí no quiero volver quiero necesito llegar a este árbol por favor quiero llegar al arbolico y guardar no 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 vengo de dificultades tú te estás que te cito ahora hombre estate ahí hombre quien te ha mandado a ti que me tires ahí la zarpa payaso de verdad lo que hay que aguantar vamos aquí ahí fantástico con el dash ya estoy mucho más tranquilo no no quietecitos eh a ver primero a los tontos estos que son te van atacando sibilinamente y desde la distancia y eso no se puede tolerar ven aquí ven aquí que te voy a meter una patada eh joder es que al final me mata es que al final me mata el más tonto del barrio que es este pavo que que haces tú que haces tú dame dame eso es eso es lo que tienes que hacer dame las cosas útiles de este jueguito que es el dinero vale tengo un árbol ahí va a ser que no a caeva está muy lejos caeva ¿dónde estaba caeva tío? por cierto a todo esto caeva pues no está tan lejos eh meto un viaje rápido y me meto a caeva eh lo voy a hacer voy a hacer viaje rápido y me meto en caeva arriba vamos no no quita quita hombre ¿dónde vas? siempre estás tú ahí esperándome para darme el flechazo el flechazo del siglo hombre venga pa' acá venga arbolito viaje rápido caeva quita hombre ven aquí no 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 venga hay que sacudir un poquito vámonos vámonos aquí carga cuidado con el bombas cuidado con el bombas joder joder me van a matar sin árbol ni hostias me piro al árbol ya está estoy estoy harto de ti y de tu puñetera madre ahí tienes matalo y vámonos no es momento ahora de liarme gente que tengo el árbol aquí al lado joder tengo el árbol aquí mira si es que está aquí si huele ya a hojas huele ya a arbolito fresco hombre dale encima tengo casi 500 diamantitos que no está nada mal la cosa espérate que el amuleto el amuleto yo creo que ya compré en la tienda de la maga yo creo que ya compré espacio para más amuletos ¿verdad? por eso llevo 5 sí sí compré sí y qué dos amuletos quitaría yo para restablecer ligeramente la salud tras ejecutar un bloqueo que tampoco es que estemos bloqueando todo el rato también te lo digo vale voy a hacerlo de caeva sí sí señorita caeva aquí estoy vale teletransportación bien gente bien venga dale al botón comunicamos zona y ya tenemos esta parte abierta que no la podíamos abrir antes vale ya puedo volver a hacer viaje rápido para allá venga para acá caeva por favor ¿dónde estabas? aquí fantástica fantástica mi caeva mira lo que te traigo espero que tengas cosas chulas para mí a ver que me das encima tengo dinero cuidado que le puedo comprar cositas esta fragua arde con energía divina gracias a mi espera que está en español aquí yo leyendo normal ¿y oyes el zumbido? eso es lo que llamaba a mi fragua a ti a mí un mineral como este desatará un poder inmenso energía divina el poder de los dioses no es solo poder mortal es conocimiento encontrar algo que brilla con el azra de un dios es un regalo es para mí solo para mí que regalo nuevo amuleto un amuleto que ocupa tres espacios un bloqueo efectivo con L2 crea una burbuja temporal pequeña que ralentiza a todos los enemigos de su interior una burbuja pequeña también te lo digo igual la burbuja es más pequeña que el circulito ese de sanación que tengo en el L2 triángulo equipate con tus amuletos en un árbol bueno a ver oh si la verdad mortal me iba a llamar y ha ascendido y ha ascendido en su rango vale pues gente ni tan mal la verdad ni tan mal ahí es que no lo vine a probar porque eso está como oníricamente transparente y no creo que sea momento a ver que tengo 500 señorita venga usted para acá a ver que tiene usted para mí comprar es lo que quiero la punta de flecha para aumentar ligeramente ligeramente el daño de las flechas 450 reduce ligeramente la potencia de ataques cuerpo a cuerpo recibidos que no está mal no está mal y recoge cristales de tiempo desde lejos y mejoras cuidado las mejoras eh kaisi layla más uno ligero aumento de daño de la espada cuidado cuidado porque esto me interesa pero además a base de bien el regalo de rux ah vale mejorar ese amuleto sabéis que pasa que en amuletos de momento no voy a gastar vale en este juego nos quedan fácilmente 20 capítulos por delante entonces voy a esperar a ver unos capítulos más a ver si me van dando amuletos muy interesantes gente de cara a pues posiblemente cuando ya tenga claro los 5 o 6 que quiero llevar cuando ya vaya descubriendo incluso más espacio de amuletos cuando tenga claro los 3, 4, 5, 6 o los que pueda llevar que más me gusten es en los que voy a invertir porque si ahora me pongo aquí a gastar en este y luego en el siguiente capítulo lo voy a quitar porque no hay veneno más en todo el juego más que en las profundidades pues posiblemente lo elimine y ya he gastado dinero tontamente en él así que pero sin embargo esto sí que parece que lo voy a llevar durante bastante tiempo así que mejorar sí mejorame la espada vale bueno la espada no las espadas ligero aumento de daño ese aumento es cuantificable es cuantificable es decir hay alguna guía en la que ponga con esta mejora te aumenta un 10% el daño no lo sé lo tendré que buscar gente y luego tenemos el arco de menolias que no tengo para gastar en ello al java de menolias aumenta en 5 el número máximo de flechas hombre eso estaría guapo o la punta de aras aumentar ligeramente el daño de las flechas constante pero claro esto es un amuleto que me ocupa un hueco también de momento lo voy a dejar por el momento lo voy a dejar por el momento sí Kais y Laila hemos recibido la mejora para siempre así que de momento gente me voy a ir y sabéis lo que pasa que llevamos 52 minutos de capítulo y es que meterme ahora en líos sería un poquito delicado a ver tú que tienes algo para mí bienvenido bien comprar jerges me vende un jerges por 200 lo compraré en algún momento no preocuparse y eficiencia de la poción si vamos a empezar a tener cada vez más y más y más salud va a haber que mejorarlo para que me curen del todo prácticamente y tú qué tienes novedades que me vas a vender ahora hija de mi vida a comprar pista por 30 venga venga a Varam vale y me lo marca en el cuando tengo una misión no cuando tengo una misión no ten cuidado con las trampas les da igual el deber a ellos tampoco les importa que uses los fragmentos de memoria así que adelante vale pero esta me marca en el mapa lo que me dice es mi única pregunta porque yo tengo aquí la misión principal pero lo de Varam si es secundaria no me lo ha puesto a lo mejor me he gastado dinero para que me diga esto para que me diga esto es que igual no tengo que gastar dinero en ella porque yo al principio te daba la opción de seleccionar un modo de juego difícil por así decirlo en el que no te ponen este tipo de marcas y entiendo yo que estas tampoco entiendo yo sin embargo seleccioné un modo de juego en el que te van poniendo las marquitas que es que en un metroidvania bajo mi punto de vista es necesario o sea yo veo innecesario que no que en este momento el mapa estuviera vacío de marcadores yo lo veo innecesario para un juego metroidvania o sea yo lo disfruto mucho con las marcas lo disfruto mucho así gente no me voy a meter en dificultades de forma absurda cuando puedo disfrutar un juego mucho con eso así que no creo que active nunca esa opción voy a guardar aquí bueno no voy a guardar aquí voy a guardar directamente en el otro árbol y voy a dejar ya capitulito gente porque ya moverme hacia la parte superior me parece por cierto esto es arriba moverme hacia la parte superior ya del mapa me parece meterme en lío porque podemos encontrar algo rápido pero como lo que sí que no vamos a encontrar es un otro árbol ya en el siguiente capitulito que además lo tenemos cerca y es punto de ruta de misión principal lo haremos en el siguiente capitulito es subir aquí que ya básicamente es subir ya por aquí y ya aquí encontraremos cómo continuar la misión principal gente así que avanzaremos en la historia en el siguiente capitulito como digo a mí es un juego que me está gustando mucho pero dejad en comentarios lo que queráis yo contesto encantado dale like al vídeo dale like a todos los vídeos que puedas del canal porque ayudas a crecer y hoy en día el algoritmo es insuperable gente es un escudo infranqueable con lo cual con tus likes comentarios compartiendo el canal para que lo conozca cuanta más gente mejor y sobre todo quedándote por aquí estás ayudando a crecer sobre todo esto último quédate por aquí que yo grabo vídeos para eso gente para que mis emociones y mis impresiones jugando a un videojuego queden plasmadas y lo podáis disfrutar conmigo empatizar conmigo o discrepar incluso decir pues a mí el juego no me gusta tanto pues a mí este arma no me gusta pero a mí yo te digo que a mí sí pues un poquito hablar de videojuegos que al fin y al cabo a mí es un tema que me gusta siempre tocar gente así que siempre con respeto y nada de hate podemos compartir opiniones podemos estar de acuerdo o en contra pero nunca voy a decirlo tu opinión es una mierda ni tú tienes por qué pensar que mi opinión es una mierda pienso yo vamos es un mundo de paz y amor gente y este canal quiero que sea eso así que nos vemos en el siguiente capitulito del grande porque ya se va viendo que es muy grande Prince of Persia The Lost Crown muchas gracias y un saludo a todo el mundo y un saludo y un saludo